Viva Presenta Amigos, es momento de hacer un recorrido por nuestras provincias del país. Iniciamos en el Cibao con nuestra compañera Jenny Acevedo en Santiago. También haremos contacto con Davidania Rodríguez desde Bonao y desde el Nordeste. En la provincia María Trinidad Sánchez, nuestro compañero Javier Sosa. Empezamos con nuestra compañera Jenny Acevedo. Y es que Santiago es una de las provincias que está en alerta verde. Allí pues se ha mantenido lloviendo durante las últimas 24 horas. Jenny, buenas noches, cuéntanos. Así es, Rafaelina, buenas noches. Lluvias constantes, pero moderadas. Tenemos en Santiago desde las 4 de la tarde y aún a esta hora de la noche se mantienen. Que han dejado inundaciones urbanas, específicamente en la avenida 27 de febrero. Aunque la situación aún es de calma, los organismos de emergencia hacen llamado de atención a los residentes en zonas vulnerables ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Pasando a otra información, una juez de la Oficina de Atención Permanente de este Distrito Judicial impuso 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra cuatro integrantes de una presunta banda de atracadores que le quitó la vida, supuestamente, a un autoconchista la pasada semana para atracarlo y que despojaron a varios ciudadanos de sus motocicletas. Los imputados son Ángel Rafael Bencosme, Edison Junior de la Cruz, Roely Francisco Rodríguez y Jonathan Paulino, quienes a la salida del tribunal realizaron burlas sobre la medida impuesta. Escuchemos. Dictó 12 meses de prisión preventiva a los fines de hacer una investigación sana y correcta. ¿Cuál es la acusación que pese contra esto? Bueno, la acusación es 379, robo, 631, armas de fuego y 295. 265 y 295. Asesinato y asociación de malhecho. El juez, conforme a la cintila de prueba presentada por el Ministerio Público, la cual es suficiente, pues acogió lo petitorio, concediendo un año de prisión preventiva para los prevenidos. Esta medida deberá ser cumplida en la cárcel de Rafael y hombres. Rafaelina, es toda la información. Retorno contigo. Gracias a Santiago. Muchísimas gracias, Jenny Acevedo. Ahí te vemos bajo la lluvia. Esperamos que cesen, aunque sabemos que esto beneficia a las presas del país que tanto lo necesitan. Así es. Con esta sequía es muy necesaria la lluvia. Claro que sí. Gracias, Jenny. Nos quedamos en el Cibao. Nos vamos a Monseñor Noel. Allí, Davidania Rodríguez, desde Bonao, que es otra de las provincias en alerta verde, nos cuenta que también las lluvias han causado estragos en esa zona. Adelante, Davidania. Buenas noches. Buenas noches, Rafaelina. Los que no están muy contentos son los agrícolas de Constanza, donde fuertes daños se han generado a través de las lluvias que están acaeciendo desde tempranas horas de la tarde de hoy. El distrito Tireo ha sido uno de los más afectados. Es por esto que el alcalde, Ambiorich Sánchez, ha alertado al COE en horas de la tarde de hoy de manera inmediata para que vayan auxilio de los residentes de las distintas zonas donde inundaciones han sufrido sus viviendas. Bueno, Davidania, a pesar de también esta situación de las lluvias, tú en este día de las Mercedes estuviste haciendo un recorrido por Santo Cerro. Ahí nos cuenta un poco de cómo fueron estas actividades religiosas que se desarrollaron en la Vega. Así es. El obispo Rafael Rodríguez Rodríguez ofició la homilía y en esta hizo tres peticiones a la Virgen de las Mercedes. La primera es hacia las familias para que puedan tener más unidad y mejor trato con los hijos y evitar que los males que afectan a la sociedad pues continúen a través de las familias. Otra de las peticiones es que se cuiden el medio ambiente y nuestros recursos naturales y finalmente aprovechó la presencia de las principales autoridades de la Vega, así como el precandidato a la presidencia de la República Dominicana, Luis Abinader, para pedir unión y que no se llegue a la ofensa en los próximos comicios electorales. Ya para finalizar, Rafaelina, te cuento que en horas de la tarde de hoy precisamente Luis Abinader estuvo en el Bonao Country Club acompañado del 90% de la dirigencia de ese partido en esta ciudad de Bonao. Y bueno, parte de sus expresiones era que llamaba a la unidad de ese partido a la vez que pedía que lo apoyaran para que él fuera el candidato electo de ese partido hacia la presidencia. Escuchemos. Le llega agua a sus casas. ¿Cuántas horas de apagones hay? Compañeras y compañeros, no hay una sola razón para votar por el PND en esta provincia. Abinader hizo énfasis en los problemas que afectan a esta ciudad, asegurando no serán los mismos en caso de él llegar a la presidencia de la República, Rafaelina. Muchísimas gracias, David Dania. Bueno, así estuvo tu región entre lluvias, política y actos religiosos. Gracias, David Dania. Nos vamos hasta María Trinidad Sánchez, específicamente en Agua. Allí nuestro compañero Javier Sosa nos cuenta cuál es la situación en las lluvias, a pesar de que no es una de las provincias que están en alerta, pues en este día ha empezado a llover. También hay quejas de la delincuencia. Javier, buenas noches. Adelante. Así es, Rafaelina. Muchísimas gracias. Buenas noches. En este preciso momento está lloviendo en la provincia y por eso lo encontramos debajo de un paraguas. Pero ya en otra información te comento que residentes del rincón de Molanillo, provincia María Trinidad Sánchez, se quejan por el tema de la delincuencia y es que dicen que no aguantan más esa situación, por lo que ellos le hacen un llamado a las autoridades de que vengan en su auxilio, ya que no pueden estar en la calle ni en ningún lugar. Pero sobre todo lo más triste es ver a esta señora como recuerda que fue afectada por el tema de la delincuencia. Escuchemos. Pues que sinceramente me sentí muy mal. Se metieron a mi casa, me robaron un teléfono, me robaron 10 mil pesos. Hay muchos delincuentes. Usted ve que la gente no puede salir. Si salen con su teléfono, tienen que salir con el teléfono escondido entre una cartera, sino bien escondido en los bolsillos. Rafael Lina, te comento ya que en el municipio de Las Terrenas de Samaná en el día de hoy, varios comunitarios de la granja se reunieron en reclamo de que se ha trasladado el vertedero de ese lugar, ya que dicen que la alcaldía en su gestión tiene tres años y medio y no ha podido resolver esa problemática. Por lo que ellos le hacen un llamado a Dominicana Limpia, a Domingo Contreras, que también en una comisión que lo visitó, se comprometieron a buscarle una solución a ese problema que ha afectado a esta provincia, pero sobre todo informaron de que le dan cinco días para que ellos puedan buscar una solución, ya que de lo contrario, el lunes estarán en las calles. Escuchemos. Nosotros le vamos a dar un plazo. Y si el lunes nosotros no tenemos equipo, ni tenemos respuesta de Dominicana Limpia, no nos hacemos responsables de lo que pueda pasar en Las Terrenas. Es una comunidad que va para la calle. Rafaelina, sería muy bueno que las autoridades puedan tomar carta en el asunto sobre esta situación, ya que la provincia se encuentra en temporada baja y esto podría afectar el turismo que se encuentra en la zona en estos momentos. Claro que sí, una situación que afecta directamente al turismo y a toda la población que reside allí. Está el llamado a las autoridades de la zona y demás. Muchísimas gracias, nuestro compañero Javier Sosa, también Davidania Rodríguez desde Bonao y Jenny Acevedo desde Santiago. Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, Rafaelina. Buenas noches. Buenas noches. Viva presentó. Bien, por cierto, las lluvias continuarán este miércoles en diferentes provincias del país, por lo que la Oficina Nacional de Meteorología mantiene alerta y avisos contra inundaciones. En directo pasamos al organismo de pronósticos con Emanuel Álvarez para tener más detalles. Adelante, Emanuel. Buenas noches. Así es. Muy buenas noches a todos los televidentes. Pues la tormenta tropical Karen cruzará muy distante de la República Dominicana. No representa ningún peligro directo. Sin embargo, algunas bandas exteriores, nubosas, estarán generando algunas lluvias hacia la parte este del país. Por tanto, todas las provincias de la parte oriental están bajo alerta. Sin embargo, lo más significativo en cuanto a las condiciones del tiempo es una vaguada troposférica localizada al noroeste del territorio dominicano, la cual ha generado lluvias fuertes hacia el interior del país. Para mañana, esta vaguada aún estará generando bastante lluvias. Por tanto, mantenemos la recomendación a la población de estar atenta a las informaciones que emita tanto la Oficina Nacional de Meteorología como el Centro de Operaciones de Emergencia. Así que esto es todo en cuanto al tiempo. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, en un servicio especial para telemicro, Emanuel Álvarez les informó. Muchísimas gracias al predictor Emanuel Álvarez. Precisamente el Centro de Operaciones amplió este martes a 14. El número de provincias en alerta. De acuerdo al último informe del organismo, dos están en alerta amarilla y dos en verde por posibles inundaciones en varios puntos del país, por el desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas. Veíamos anteriormente que bajo alerta amarilla están La Vega y Santiago, en tanto que en verde están San Juan, Monseñor Nohuel, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, La Altagracia, Monteplata, Tomayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Espaillat y Baoruco. Señores, precisamente en San Francisco de Macorís las lluvias se han dejado sentir bastante. Conectamos con nuestro compañero Miguel Montilla para que nos cuente lo que está sucediendo allí en la provincia de Duarte. Buenas noches, adelante. Gracias, buenas noches. Efectivamente, en San Francisco de Macorís las lluvias se han hecho sentir, donde al menos una vivienda colapsó. Esto en el sector Vista al Valle, en la parte posterior de la fortaleza del centro de corrección y rehabilitación Vista al Valle. Además, se produjeron inundaciones urbanas en diversos puntos de la ciudad, entre ellos los sectores Pueblo Nuevo, la avenida Frank Grullón, entre otras zonas. También fue afectado el local de la defensa civil, donde, según las informaciones, varios equipos resultaron dañados productos de las lluvias que penetraron a esta institución. Escuchemos. Sí, así es. La vivienda en este sector de San Francisco de Macorís. Esa es la situación que tenemos hasta el momento producto de estas lluvias. Ahora, retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Miguel Montilla. Señores, en Elías Piña, varias comunidades en el municipio de Juan Santiago quedaron también incomunicadas, fruto de las fuertes lluvias de las últimas horas. Los residentes de barrios como Agua Fresca, Sabana de la Loma, Sabana de Chen y Montemayor quedaron del otro lado tras el desbordamiento del río Macacias. Bueno, y esta noche continúan reportándose réplicas del sismo que ocurrió en el canal de La Mona. El más reciente movimiento telúrico se registró a 27 millas al norte de Puerto Rico, con una magnitud de 4.7 en la escala de Richter. Mientras que en el país se han sentido más de 80 réplicas del sismo de 5.9 grados, que se sintió con fuerza en la parte este de República Dominicana, pero no se han reportado daños humanos ni materiales, afortunadamente. En los sismos actualmente no se puede hacer un pronóstico, ¿verdad?, de que van a ocurrir, aunque sí sabemos de que en cualquier momento puede ocurrir y seguiremos más seguros registrando réplicas. De este temblor, ya que su magnitud de 6 grados, por lo general, trae una serie de réplicas después de lo que viene. El evento ocurrido anoche se sintió en el Caribe, Bahamas, Islas Vírgenes, Dominica y Timos Herrera y Barbados. Las autoridades recomiendan a la población estar atentas a nuevas réplicas y tomar las medidas preventivas. Bueno, y la lluvia también ha ayudado a los malhechores. Pues miren esto, señores. La lluvia sirvió como escudo para este grupo de jóvenes que se bañaban en un aguacero para saquear el camión lleno de plátanos insólito. El accionar de los jóvenes quedó grabado a través de una cámara de seguridad que muestra cómo los mozalbetes se montan en el vehículo y lanzan el producto a los demás. El hecho supuestamente ocurrió en Santiago de los Caballeros. Luego de los comerciales les contamos a qué le temen en Santo Domingo Oeste. Entérese luego de los comerciales qué dicen los residentes en las inmediaciones del Arroyo Lebrón sobre la contaminación en el afluente.